hola qué tal amigos de flotillero bienvenidos una vez más a flotillero tu canal de noticias y si señores como lo están viendo en la miniatura vamos a hablar de todo este proceso disculpa estoy en otro cenario y otras cosas quizás un tiempo pasado pero bueno a mí yo no estoy apurado por la de nadie y vamos a analizar que recientemente anuel le tiró en una barra a tempo a cocuyuela y también le tiró a fey pero vamos a ver exactamente la barra donde anuel menciona y dice que prácticamente enterró o desapareció a cocuyela y a tempo así que veamos este súper mini clip ahí está pudiste verlo entonces qué piensas acerca de eso que dice ahí algo el decreto le cree supuestamente que los desapareció entre comillas por decirlo del mapa pero obviamente tempo iba a salir a responder esto y también tengo el vídeo completo corto pero completo donde tiempo palabras más palabras menos analiza todo esto y dice que está listo y preparado para una guerra que de hecho él es de tiradera así que vamos a ver qué tiene que decir de un poco están buscando lo que no se le ha perdido el cabrón parece que está enamorado de mí o es pero si no menciona voy a aprender sí o sí en tiradera eso es lo mismo eso parece que lo que quiere la gente porque no está tranquilo y haciendo música buena y sonando por todo el lado traverá sea adiós vengan donde papá yo lo recibo aquí con los brazos abiertos vengan donde papá digo miedo estamos bien eso es lo que la gente quiere la gente lo que quiere es desenfocarnos si no hablan de mí no hablan de ellos estamos bien muy súper bien vamos donde tenemos que estar ahora empezar a soltar los temas grandes pero si en el camino hay que estrujar las dos o tres lo vamos a hacer también seguro que sí que lo vamos a hacer todo el que quiera tiradera dale like todos los que quieran tiradera comenta y dale like vamos a ver si es verdad si ustedes quieren que yo me defienda me rompa yo a muy fácil easy aunque tú ves cuando no está más tranquilo me viene a sacarle la furia a uno tipo que se acaba de coger tres arrastra corridas no entiendo eso es masoquista un cabrón un cabrón masoquista ahora que vamos a sacar las avispas faciales sacamos las avispas faciales tú sabes sacamos las avispas faciales no tienes señores que piensan acerca de todo eso que está diciendo o que dijo tiempo vamos a analizar primeramente porque anuel en esa tiradera entre comillas tiradera en ese verso que por cierto está en una canción que tiene muy buena tendencia a pesar de ser un malianteo está de número tres en tendencia en youtube es bastante larga pero creo que es bastante buena nos recuerda esas uniones de el género pasado donde hacen esos malianteos por ejemplo darían que quedaban bastante bueno creo que es lo que buscaron copiar y creo que le salió bastante bastante bien pero porque le tira a fey porque le tira a tempo y porque le tira a tiempo y porque le tira a cocuyuela y tú dirá bueno sí porque todos son sus enemigos sí pero porque no menciona arcángel me pareció bastante raro porque no mencionó arcángel si recientemente acaba de tener una tiraera donde se dijeron de todo el saco dos y arcángeles saco tres pero bueno no lo sabré en ciencia cierta será que anuel con eso no mencionando arcángel y diciendo que lo desapareció está admitiendo algún tipo de pérdida en contra de arcángel no lo sé pero bueno pasemos a lo que no compete que es tempo y anuel donde pudiste escuchar que tempo dijo que él estaba preparado hace bastante tiempo cuando el mismo anuel también le había dedicado par de barra en la tiraera de arcángel y donde lo había mencionado en unos videos él dijo que en este cuatro le iba a mandar su rafagazo que ya tenía algo preparado para anuel a pesar de que hace bastante tanto también le sacó una tiradera pero hasta el momento creo que tiempo se ha dado un frenado o su equipo de trabajo lo ha frenado porque creo que tiene un muy buen álbum un EP que recientemente lanzó hace como unas dos o tres semanas atrás donde de hecho tiene una canción que se llama buenos días vecinos súper bien súper nice creo que ahí donde se está enfocando tempo y esta nueva vibra que creo que es un disco y me gustaría que tratara de grabar uno de esos temas porque todos son como de emprendimiento como que esto es esa vibra que a veces se carga bad bunny y tiene la misma distribuidora que es rima ojalá no lo sé eso tendría que salir de la de las ganas de bad bunny de montarse en uno de estos temas que creo que están bastante bueno ahora analizando exactamente por qué el tiempo no le ha tirado a anuel ya en una en una cuestión y a cocuyo era cuando también pasó varias cositas tempo ha estado calmado 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 pero en esa misma o en ese mismo video que tuviste ahí dice que bueno que él está listo y preparado para cualquier cosa que no se metan en camisa de once varas porque va a revolver el ave pero como él suele hacerlo cuando tiene esa tiraera por ejemplo con chimmy por ejemplo con lugar por ejemplo con el polaco el enemigo vitalicio de ambos por decirlo de alguna manera y ahí lo tienes entonces específicamente lo que dice tempo lo que dijo anuel donde le mandó un par de rafagazos aquí no te voy a meter la parte de cocuyo era porque creo que sería enredar todo ya que cocuyo era también le responde pero vamos a dejarlo eso para otro video aquí enfocándonos en eso creo que de hecho también anuel le metió súper bien uno de los que creo que mejor le metió en este en este remix de este tema que como te dije hace algunos minutos atrás esta tendencia y para poner un maleante o tendencia es bastante bastante difícil pero creo que unieron las fuerzas de muchas potencias novedades novedades musicales como lugar como jade 66 como john chimmy como se dobleta como anuel que ya es un élite entonces creo que todo eso y la base el fan base de todas estas personas hace que por supuesto se riegue se compartan y mientras más comparte más la gente ve y esto ahí es lo que genera tendencia creo que sin duda alguna alguna crítica de ese maleante o no bueno este es como si nos pusiéramos a criticar películas que también sean violentas no es que se están produciendo eso sino que bueno es lo que están vendiendo entre comillas y no le están diciendo a los niños que escuchan eso porque he visto mucho video de gente que va a ver lo que están promoviendo pero bueno no me voy a meter ahí tampoco mi enfoque principalmente era esta mención porque no es una tiradera como como sin el cual un mente pudiésemos decir más una tiradera de anuel es una mención donde le dice palabras 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 menos los desaparecí a ti ya que hubiera o sea o desaparecí a concluyela y a tiempo tú quieres que te desaparezca a ti también entonces por supuesto concluyela sacó su reacción y tempo también que es la que te acabo de poner acá así que tú opinas que piensas al respecto a todo lo que dijo tempo ahí te gustaría que de repente tiempo ya saque nft4 que mucha gente lo estaba esperando donde aquí creo que no se va a ir una sola persona sino que se van a ir varios de los que ya tiempo ha tenido problemas creo que hasta pudiésemos incluir a concluyela en par de barras que no lo nombren de manera tácita o de manera presente pero que si le mande par de barras es lo que yo presiento que tiempo pudiese hacer o que puede hacer ya que tiene bastante tela que cortar ya que últimamente le han mandado su rafagazo por aquí y por allá él ha tenido sus problemitas por aquí y por allá pero también tiene que enfocarse en lo que genera dinero en lo que es él aunque en el vídeo que tuviste que él dice que él es un experto en tiradera que ese es su área que ese es su expertis y bueno muchísimas personas también lo sabemos porque el tiempo viene guerreando del 90 para acá y o sea eso hay que sumarle casi que 40 años o 30 y pico de años en en ese guerra y todavía lo mantenemos vivo y creo que hoy en día como dicen algunos medios de comunicaciones o reseñadores creo que está más update que en el pasado cuando peleó con un concluyela o cuando tuvo esa tiradera pero bueno amanecerá y veremos yo solamente quería traer esta información acerca de lo que está pasando con Tempo y por supuesto con lo que mencionó Anuel Anuel creo que hace este tipo de cosas también para empujar creo yo un poco más el vídeo para que la cuestión se vuelva ya creo que Anuel es muy experto en este tipo de temas o en este tipo de áreas y le salió espectacularmente bien ya que ese tema está o sea súper tendencia así que felicitaciones a todos lo que hicieron el tema vamos a ver con qué vendrá tiempo después de ese vídeo que te puse ahí y amanecerá y veremos como siempre te digo a ti recuerda suscribirte por aquí por algún lado donde estés suscrito dale a la campanita disculpa otra vez el serie disculpa mi voz que estoy bastante difónico lo sé pero bueno esto es lo que hay por el momento suscríbete comparte con tus paras primos hermanos novia amantes esposas amigas primos hermanos con todo el mundo señores y ya te os sabes para que el flow los acompañe suscríbete que el flow los acompañe